Entonces, el tema que quería hablar un poco con ustedes hoy es sobre Rabi Shimon Bar Yochai, ¿por qué no? Buenas noches, Besrat Hashem, Lagba Omer, es una fecha importante para el pueblo de Israel también, y hablamos muchas veces, hay muchas grabaciones mías también, que Rabi Shimon Bar Yochai, representa varios puntos importantes en el judaísmo. En primer lugar, hay que mirar, si hay un lugar en el mundo, una población que tenemos acá en Israel va a ser de judíos, hay unos, me parece, 7 millones de judíos más o menos, 8 millones de judíos máximo, 7 millones me parece. Y si 7 millones por año, este año no, porque tenemos la corona, pero si medio millón de judíos se van a moverse hasta el norte de Israel, hasta Merón, para visitar el túmulo de Rabi Shimon Bar Yochai, cuando se trata también de gente de todo tipo de gente. Hay Hasidim, y hay Lituánicos, y hay no religiosos también que llegan allá, y hay Sefaradim, y Ashkenazim, sin todo tipo de gente, sin ninguna diferencia entre grupos sectoriales del judaísmo. ¿Qué hay que decir entonces que estamos hablando de una persona especial? Muchas veces lo dijo también, que muchas veces usted puede mirar por el SPED, que es cuando la persona se sale del mundo, enterro de la persona, cuánta gente le gustaba también, y cuánta, cómo decir, cuánto, cuánto Ravgoni, ¿cómo se dice Ravgoni? Hay una palabra, Ravgoni quiere decir, como el hombre podía adaptarse a todo tipo de gente, o sea, él podía entender, comprender, centralizar en sí mismo, todo tipo de gente. Yo siempre cuento que me recuerdo el enterro de Rav Mordejá y Eliao, en medita memoria que vivía acá, cerca de mi casa. Acá, mamás, a mi lado, está la sinagoga de él. Y una persona que estuvo en el enterro también contó, y es verdad, que era muy interesante cuando se mira la gente, todo el tipo de gente que estaba en el enterro, se veía gente con Kipot Trugot, con Kipot Preta, Branca, Alina, todo tipo de gente. Y ahí él escuchó dos personas diferentes hablando sobre Rav Mordejá y Eliao. Uno de los dos dijo, mira, Rav Mordejá y Eliao era una grande persona, un hombre halidí con Kipot Preta, como yo, no bien preta como yo, pero preta. Y él dijo, la grandeza de Rav Mordejá y Eliao es que tuvo la capacidad de acercar para sí la gente con Kipot Trugot. Y ahí, más al lado, te vas caminando, y se escucha una persona con Kipot Trugot, y él está diciendo, la grandeza de Rav Mordejá y Eliao, que consiguió aproximar, acercar la gente con Kipot Preta, para el sionismo religioso también. O sea, cuando se ve que la misma persona tenía la capacidad de acercar a todos, cuando todos hablan como si fuese el Rav Mordejá o fuese de su grupo sectorial, quiere decir que una persona consiguió llegar a un nivel muy alto que pueda aceptar a todos y comprender que todo el pueblo de Israel es bien quisto frente a Dios. Y no solo eso también, como hay necesidad de todo el pueblo también a Dios. Cada grupo, cada sector, cada persona también viene a completar un poco más la intención divina en la creación del mundo. Eso quiere decir que esa es la fuerza de Rav Shimon Bar Yojai. ¿De dónde viene esta fuerza de Rav Shimon Bar Yojai? La fuerza viene como conocemos la Guimara. La Guimara, en primer lugar, todos la hablan, voy a traerla rápidamente porque no es el tema de la clase hoy. La Guimara en Maseje Shabbat, página 33, la Medgimel, ¿por qué no? 33 del hombre, entonces la página también 33, cuenta la historia de Rav Shimon Bar Yojai y su hijo Rabí El Hazar que tuvieron que esconderse en una caverna contra los romanos, se quedaron allá, quedaron allá mucho tiempo. Y después que salieron, está escrito que Rav Shimon miraba a las personas que estaban trabajando, cosechando, trabajando la tierra, trabajando el mundo y lo miraba con los ojos y la persona se subía, se desfacía. Transarmaba en po. Y salió una voz del cielo de Dios y dijo que ustedes salieron de la caverna para exterminar mis creaciones. Vuelvan para la caverna. Y volvieron para la caverna más de un año. Rav Shimon dijo que ese año fue porque que aún la gente muy mala se queda en el infierno un año, entonces se quedó un año en la caverna más. Cuando salió de la caverna, está escrito que Rabí El Hazar, su hijo, miraba a las personas y toda la persona que Rabí El Hazar miraba con ojos un poco desconfiados por qué están trabajando, por qué están viviendo el mundo material y no estudiando Torah, Rabí El Hazar miraba con ojos buenos y la traía para la vida la gente. O sea, es muy interesante. Es decir, que Rabí El Hazar estudió y estudió y estudió en la caverna. Sabemos cómo fue una caverna también, ¿no? Está escrito que se quedaban dentro de la arena, solo salían para rezar y todo el tiempo estudiando. ¿Qué estudiaban allá? Kabbalah, ideas muy profundas del judaísmo. Durante tanto tiempo se quedaron allá, él y su hijo. Y cuando salieron, Dios dijo, no comprendieron nada, vuelvan a la caverna más un año. Y solo después de más un año, comprendió Rabí Shimon Bar Yochai que en la profundidad, el trabajo de la tierra, de cosechar, de trabajar, de vivir el mundo, tiene una conexión con la espiritualidad, con la kedusha, con la santidad, muy grandes. Hay una gmara, me parece que puedo encontrar para ustedes acá. Dame un minutito que encuentro para ustedes. Me escribí acá en la lengua falsa. En la gmara de Sukká. Está escrito. ¿Dónde lo trae? Sukká 28 Aleph. Déjame encontrar el texto cierto, porque es muy interesante traerlo exactamente como está escrito en la gmara. Un minutito. Tan Ravaná. Shmonim Talmidim Ayulo Leilele Zaken. Está escrito que Leilele Zaken tenía 80 alumnos. El más grande alumnos de todos se llamaba Yonatan Ben Uziel. El que hizo la traducción de la Torah, que hay traducción de Yonatan Ben Uziel, es un Talmid de Leilele Zaken. Es el más grande de todos los alumnos, de los 80 alumnos, era Yonatan Ben Uziel. El más pequeño de todos, Rabí Yohanan Ben Zaken. Imagínate, 80 alumnos, el más pequeño de todos, Rabí Yohanan Ben Zaken. Imagínate el nivel de todos. ¿Cuál es el nivel de Rabí Yonatan Ben Uziel? Amrua Rabí Yonatan Ben Uziel. Está escrito que Yonatan Ben Uziel, cuando estaba sentado estudiando Torah, todo pájaro que pasaba sobre él, se quemaba inmediatamente. Es escrito en la luna. Y el ritmo lo pregunta acá y dice, si el Talmid, que es Rabí Yonatan Ben Uziel, cuando estudiaba el pájaro que pasaba sobre él, se quemaba, lo que se pasaba cuando Yilel, el rabino de él, estudiaba Torah. Explodía el pájaro, ¿Qué pasaba con él? ¿Qué pasaba con el pájaro? Cuando yo estudié la Ishiba en Beit El, tuve una respuesta interesante. Cuando el rabino estudiaba Torah, tenía un nivel más alto que Yonatan Ben Uziel, y el pájaro que pasaba sobre él, no contencía nada, no se quemaba, nada. ¿Y cuál es la grandeza entonces? La grandeza es, tener una santidad tan grande, tener fuerzas tan altas, y a pesar de eso, poder hacer que la naturaleza de un pájaro que pasa sobre usted, se pueda mantener vivo frente a la santidad de usted. Es mucho más grande que quemar el pájaro. Y así también es la concepción, la misma idea que traemos, traemos, sobre el Bishimon Bar Yochai. El Bishimon Bar Yochai, cuando se quedó mucho tiempo, todos los años que se quedó en la Meara, estudió la Torah, todo. Pero solo después que estudió más de un año, pudo comprender que el trabajo de cosechar, que el trabajo de la tierra de Israel, que el trabajo del material del mundo, en la verdad, en lo interior, en la profundidad dentro de él, tiene una santidad tal vez más fuerte do que el trabajo espiritual que lo hizo en la Meara. Porque al final de las cuentas, lo ideal de Dios, la meta de Dios, el camino de Dios, es santificar el mundo material. Entonces esa es la grandeza de la Bishimon Bar Yochai, que es bajar hasta las entrañas, hasta la profundidad de la existencia. Y comprender la Kedusha, del hombre que trabaja en el campo. Comprender la grandeza de las pequeñas personas también, de la gente simple que trabaja a Dios, de manera ingenua, que hablan Tehilim, porque no comprenden el estudio de la Torah, entonces tiene que estudiar Tehilim, leer Tehilim, es lo máximo que puede hacer. Pero cuando una persona hace algo ingenuamente, la profundidad, está en la verdad, una conexión del alma con Dios, es tan profunda, que la Bishimon sabía reconocer esta profundidad. Hay una historia jasídica famosa que se cuenta, que se dice que una vez me parece que llegaron a un Talmid para el Magid Mimezrich, me parece, el Rabino del Balatania. Y lo preguntaron, decime, señor, ahora estamos en la véspera de Yom Kippur, ¿puedes enseñar a nosotros cómo mejor podemos hacer el caparot? Caparot con la gallina, 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 señoras, ayuda en español, eso es. Sí, gallina. Gallina, gracias. ¿Qué se hace con la gallina? Entonces el Magid Mimezrich lo dijo, vayas para el campo, o para un camponés, no un camponés, hay también una palabra en español para eso, ¿no? Campesino, ¿no? Vayas para un campesino que vive allá, cerca de acá, un hombre muy simple, pero él sabe hacer la caparot más bien hecha que me di en mi vida. Puedes aprender cómo hacer caparot. Mi caparot no es nada comparado con la caparot de él. Y él fue para la casa del campesino. ¿Campesino, no, Juan? ¿Estoy cierto? Se pueden hacer ok o no ok también, si no quieren hablar, puedo hacer también un botoncito allá en el zoom que se puede hacer ok o no ok. Me parece que es campesino, ¿no? Campones en portugués, campesino me parece en español. Sí, sí, Ram, campesino. Campesino, muy bien. Eso aprendí con en las grabaciones. Siempre yo decía camponés, y me decían, no, campesino. Campesino. Cosechar también aprendí con él. En portugués es completamente diferente la palabra. Bien. El campesino, el campesino. Llegó en el campesino. Y justo llegó en el momento que el campesino estaba tratando de empezar la caparota. Mira, ah, muy bien. Me voy a virar por la ventana que está haciendo. El campesino llegó para su esposa y dijo, mira, señora, vamos a hacer caparota ahora. Trágame un papel, es para anotar algo. Trajo un papel y empezó a anotar en un papel todas las cosas malas que lo hizo durante el año. Escribió que pecó, escribió, 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 escribió. Empezó a leer todo lo que pecó en el año. Empezó a llorar. ¡Ay, Dios! ¿Cómo lo hizo tan mal? ¿Cómo me levanté tarde para tefilar? ¿Cómo hablé la jornada? ¿Cómo comí? ¿No hizo verajor? Como ahí lloró, lloró, lloró. Hasta que todas las lágrimas se cayeron sobre los papeles. Lloró, lloró, pasó media hora. Y dijo, bueno, ahora trágame los otros papeles que yo preparé de antemano. Lo trajo la esposa del otro papel. Y ahí estaba escrito todos los tzarró, todos los problemas que tuvo durante el año. Y empezó a leer. Dios, lembrate que en el primer año del año me quebré la pierna. ¡Ay, cómo me dolió! ¡Cómo me sufrí! En el segundo mes acá no tenía dinero para pagar para el señor feudal. Y me pegó también y me batió. ¡Ay, cómo sufrí también! Y después mi caballo murió, no tenía cómo trabajar, no tenía trabajo. y empezó a leer todas las tzures, se dice en el ida, tzures son los problemas. Y lloró, 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 Y dijo, ¡Ay, Dios! Mirá qué hiciste conmigo todo el año, cómo sufrí tanto, qué problemas tuvo. Y ahí miró para arriba y dijo, pero señor, por un lado está cierto, yo pequé mucho, como ve, en este cadernito que tengo. Pero, por otro lado también, también tuvo bastantes problemas. Así que, como que diciendo, tu lado también tuvo también una parte también en mis sufrimientos. Pero, no voy a excusarte de nada. Estamos véspera de Yom Kippur, Nahon, vamos a hacer un acuerdo. Usted me disculpa por todos mis pecados y yo te disculpo por todos los sufrimientos que pasé durante el año. Y juntó los dos papelitos juntos y había y había ya, había un fuego de la, una larrera, se dice como siempre en español, donde hay, cuando está el fuego dentro de la casa, lo atiró en el fuego y dijo para la esposa que tenemos un año, ya nato, vao, me toca, abrazó a la esposa, se quedó contento y ahí entró a mi Manorim todo contento. Y Maggi Dimez le dijo que esa es la caparot más bien hecha que escuchó en su vida, que vive en su vida. Está cierto que no se puede hablar con Dios de esta forma a principio, que hay una suguía toda en el Masejet Brajot sobre la semántica que se puede ser usada frente a Dios. Una vez hablamos sobre eso, hicimos un shur también sobre eso, pero la idea del Sipur, independiente de la Hagab, si es verdadero o no, me parece que sí, porque lo traen. ¿Quién lo trajo el Sipur? Es en el libro de Sipur el Hasidim de Rav Zavin. Rav Zavin era un Hasid Javad también que empezó a escribir la enciclopedia talmúdica, un hombre que verificó el máximo posible las historias también para verificarlas. Pero la idea es muy simple. Muchas veces en la profundidad de la persona, cuando se miras para adentro, por veces puedes encontrar una santidad más alta en los lugares más bajos. Y cuanto más simple, cuanto más ingenuo una persona trabaja a Dios, por veces puede ser que el trabajo tiene un nivel más alto que la gente tan alta que trabaja a Dios. Y como vimos también acá, que por un lado un pájaro podía quemarse sobre él, pero en el rabino si tienes un nivel más alto puedes mantener el pájaro vivo, puedes conectarse con el material sin perder tu nivel espiritual. Y ese es un nivel más elevado. Y Rav Shimon tenía la capacidad de conectarse con la profundidad, con la parte más profunda de la gente de la alma y de la Torah también, todo viene junto, la profundidad de la Torah que es la Kabbalah, que es la Hasidut, la Kabbalah, la Hasidut es más una forma de traer la Kabbalah de manera un poco más fácil para las personas poder comprenderla. En la verdad es la capacidad de comprender, bajar dentro de la profundidad, no quedarse solo en la crosta externa de las ideas de lo que pasa en el mundo, sino que saber entrar dentro de la historia, saber entrar dentro de la cabeza, comprender lo que pasa dentro de un judío y comprender dentro del Celemeloquim también, de la imagen de Dios que está en cada ser humano y comprender que dentro de toda la parte externa que está tan fea en suya, en la verdad de adentro hay una belleza muy grande. Eso es Rav Shimon. Y tal vez por eso la gente siente tanto la necesidad de se juntar a Rav Shimon en este día que es como quien diciendo Rav Shimon él tiene la capacidad de mirar a nosotros de forma verdadera la forma como realmente creemos que podíamos ser que es Tadikim frente a Dios. Esta capacidad de Rav Shimon Bar Yochai viene a tona con todo lo que se refiere a la Geulah también, la redención del pueblo de Israel. Y eso tiene que ver mucho también con lo que pasa con Rav Shimon. Esta semana me pasó alguien me trajo un shiur y lo leí después en el Zohar muy interesante una historia de Rav Shimon Bar Yochai un poco diferente de la historia que estamos acostumbrados a leer en la Gemara en Masejet Shabbat que lo leí antes. Y quiero leer para ustedes también una parte solo para sentir también la misma idea que traemos ahora cómo Rav Shimon está conectado con la profundidad y también con la Geulah. Ese trae así. Puede ser que yo pueda compartir con ustedes eso. Vamos a ver si puedo compartir ya. Vamos a hacer así. Vamos a hacer Share Screen y vamos a hacer ya la Screen que sea y voy a traer eso para acá. ¿Ven ustedes? El problema es que la gente ahora que estoy transmitiendo para casa no ve. Entonces yo voy a intentar agregar acá más una cámara para la gente que está me viendo en YouTube y en Facebook. Pero acá sí se ve. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Acá también ahora están viendo también en casa. Ahora pueden ver también porque tengo toda una transmisión doble. Entonces tengo que arreglar también para la gente que está en casa. Ok. Voy a poner Ok. Entonces está así. Ah, pero la gente ahora en casa no ve mi cara. Un minuto voy a copiar también mi escena para acá. Voy a poner acá también y ahí pueden mirar también a mí también dentro. Ok. Ahora sí. Esto es el Zohar en Parashat Kitabo. Zohar es un Zohar Hadash en Parashat Kitabo. Y acá trago para ustedes esta parte acá es en aramaico como está en el Zohar y acá está en hebreo. Entonces vamos a pasar un poquito más para el hebreo solo para verles un poco la historia que pasó allá también que es una historia especial también. Habishimán Barujay se escapó para el desierto de Lod que es un poco diferente también de la nuestra historia pero al principio escapó también de los romanos que es la misma historia y se quedó dentro de una caverna. U Rabiel Hazard no él y su hijo Rabiel Hazard se pasó un milagro para ellos salió un jaruf ¿cómo se traduce jaruf? no me recuerdo es lo que sale de los árboles que es duro así que se puede comer no sé la traducción para portugués también no me recuerdo el nombre de la si alguien sabe acá también en YouTube Facebook también puede decirme también ahora veo que está entrando gente también bienvenida hay brasileiras acá también por medio del Facebook Dios le da un árbol especial para comer y también agua para beber y Eliyahu el profeta los visitaba él dos veces por día ojalá para nosotros en recibir la visita una vez por año de Eliyahu el profeta no es uva alguien me escribió que es uva no es uva después procuro en las traducciones Eliyahu lo buscaba lo visitaba dos veces por día y él lo enseñaba a los dos la Torah ¿qué Torah? Torah la Torah profunda de la Torah mientras tanto acá se trae lo que no se trae en la Gumarada del del Tratado Babilónico lo que se pasaba en el Betamidrash en el mismo tiempo ese dice Dios un hay un que se que se estudiando los 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 preguntaron que hay dos parashiyot que hay que hay maldiciones frente a el que hay para el pueblo de Israel si no van guardar los caminos de Dios una es en el parashat que es en el Sifer de la Y otra parashat que es que es el parashat en Sefer de Varim entonces las maldiciones que están en Torat Kualim en Sefer Vayikra son maldiciones que están conectadas con el exilio de la primera casa en la Tora las que están en parashat que en el final de la Torah son barato lo que se va pasar en la segunda casa en el exilio del templo es también la última galut el último exilio en las primeras clalot hay palabras para como apaciguar a calmar el pueblo de Israel fuera el ajklalot como está escrito allá hay palabras que yo voy a a lembrar de Abraham y de Isaac y de Jacob o sea a pesar de todos los sufrimientos estoy con ustedes y voy a lembrar las promesas que hizo para ustedes como Dios consolando el pueblo de Israel dentro de las maldiciones de el Sefer Vayikra y también está escrito vav zot vayotan varetzoy vayhem aun que están en la tierra de sus enemigos no voy a olvidar de ellos pero las maldiciones que están en el mishneh Torah en el parashat kitabó en sefer de barim no hay ninguna promesa buena solo maldiciones no hay consola no nos consola Dios como está en las primeras y no sabían lo que hacer no sabían la respuesta cómo es posible que Dios nos trajo nos crevió maldiciones sin poner dentro de las maldiciones también una consolación para el pueblo de Israel así lo trae el Zohar se levantó rabi y dijo pena lástima que la visión de el no está acá él podría explicar para nosotros nadie sabe dónde está y si vamos a ver dónde está nadie va a contar dónde está porque están en peligro nadie va a saber qué hacemos ahora es interesante que Raviyuda Barilay percibió que el único que puede dar explicaciones buenas de cómo transformar maldiciones en bendiciones es Ravishimon Bar Yochai y también el único que puede comprender también cómo las intenciones de Dios en la última galut en el último exilio o sea Ravishimon tiene una conexión de poder mirar en el íntimo de dentro de las maldiciones de lo exilio y mirar de allá adentro sacar una elevación que ya está conectada con la redención eso lo sentía lo sabía Raviyuda paloma una paloma en el medio de ellos y dijo paloma paloma que están fidel desde el tiempo de lo diluvio usted fue fidel para Noach cuando fuiste enviado por él lejive así lejut achat lebar hay bama com shavushan hágame un favor te envío una mensaje para Ravishon y usted me trae de vuelta una respuesta o sea estaban tan preocupados con lo que estudiaron de las maldiciones que pidió por favor me traga una respuesta de Ravishon como posible que hay tantas maldiciones en el libro de Devarim y no hay ninguna consolación como hay en el cifr de Baikra el pájaro la paloma se fue él escribió algo habló lo que habló unas palabras profundas de cabalísticas y lo agarró el papelito y se fue y llegó hasta Ravishon Bario Jai Ravishon se leyó las palabras las preguntas de la viuda Barilay que vimos arriba y empezó a llorar él y su hijo empezaron a llorar ¿por qué lloraron? por dos motivos de amar en primer lugar lloro estoy tan mal porque tengo me falta mis amigos mis colegas de estudio los rabaní me extraño a ellos pero también estoy llorando para las grandes cosas que no fueron reveladas para ellos a mí fueron reveladas cosas que para ellos no fueron reveladas ¿sobre qué está hablando? sobre el segredo que está por atrás de las maldiciones que se va pasar con las últimas generaciones que están cerca de la redención se van a leer las para la clalot y no van conseguir encontrar la consolación dentro de las palabras puede ser que se van quebrar se van perder la fe van perder la aspiración la esperanza para el exilio para la redención perdón como quien diciendo él sabía que por tras de las maldiciones hay bendiciones y bendiciones grandes mientras tanto llegó el día llegaba todos los días dos veces por día entonces mismo momento que estaba llorando en la verdad Dios me envió para otra cosa Dios escuchó usted llorando y dijo Eliao Shimon Bar Yochai está llorando inmediatamente te vas ahora a consolarlo no es posible que está llorando mira el nivel de Shimon Bar Yochai no podemos revelar segredos tan profundos para esos tzadikim sobre la verdad de las maldiciones pero así dijo Dios y ahí empieza acá no voy a leer todo porque es una parte muy grande porque toda hora viene a explicar cómo las maldiciones son verdades bendiciones en la verdad no voy a entrar en las palabras acá pero hay en el final de toda la interpretación positiva de la Bishon Bar Yochai frente a las palabras de maldiciones hay en el final está escrito un minutito Amarlo Rabi Shimon lo preguntó Rabi Shimon a Eliyahu Anabi en estas maldiciones del Sefer Dvarim que a principio ningún rabino conseguió encontrar allá ni una consolación ¿Dónde está allá dentro la revelación de la redención del povo de Israel ¿Dónde es el punto que se puede encontrar más fuerte la promesa de la redención final del último exilio para el pueblo de Israel Amar Ashgech V'dayek y él dijo para él busques dentro en la peor maldición que hay allá allá vas a encontrar los segredos de la redención del pueblo de Israel Ashgach y Shgiyach en V'dayek él procuró buscó allá dentro de las palabras y encontró cuál es el peor paso que hay allá está escrito v'hahyo chayich t'lohim lecha mén neged de necha v'hó faxata al la la v'yomam v'lo t'amín v'chayich Este escrito en tu vida va a estar siempre frente a usted. Y usted va a tener medio en la noche, y a mi día no va a tener todo en la noche, en el día, y no va a creer en tu vida. Esos son los palabras. V'af al gaf, si el chavirín yaudí más, o tan chayín tloyín lefranín masupacín, y ese es el hikar de las cosas y civiles. Y acá no explica hasta el final. Pero como quien diciendo, a pesar que todos saben esto, esta vida está delante de nosotros todo el tiempo, y nunca va a asumir esta vida. Está escrito que tu vida va a estar delante de usted, en las maldiciones te parece que la intención es que la vida está delante de usted, como quien diciendo, casi a cada minuto una persona puede perder su vida. Es el contrario, es la verdad. Tu vida es delante de usted, quiere decir que cada minuto sientes que tu vida está delante de usted. Y tal vez, yo agrego una explicación para eso, me parece que era Eyal Vérez también, de los departamentos hebreos, también dijo eso. La intención acá puede ser, voy a traer la cámara, volver para la cámara. Ah, no, quiero, tengo más una parte, dejamos a esta cámara. Tal vez la intención sea acá, tal vez la intención sea acá, que cuando una persona siente que está dependiente completamente a Dios, ya no puede creer en más nada, como está escrito, usted está como una persona que a cada minuto siente que Hasbe Shalom puede perder su vida, pero por un lado eso, por otro lado la intención es, usted siente que está 100% dependiendo de Dios. Ese es el punto que una persona se conecta con la redención final. Hay un micrófono acá abierto. ¿Qué será? Vine, yo cero para usted. Ese es el punto que la persona se conecta con la redención final. Cuando siente, yo no tengo ninguna fuerza, no tengo ninguna capacidad. Todo viene de Dios. Mi vida en cada segundo pertenece a Dios. Cada respiración mía que yo hago es un milagro de Dios. Si una persona cree y siente de esta forma, ese es el comienzo de la redención, que viene de la humildad de la persona, de la humanidad, de comprender, al final de las cuentas, que todo viene de Dios, que nosotros somos un pequeñino, es así, 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 frente a Dios. No tenemos fuerza para nada. Conté por el grupo desde el año pasado, pero conté por ustedes también porque me lembré de una pequeña historia. Con eso terminamos también. Hay una historia famosa que se cuenta del avión que viajó para Chile, de Uruguay, Uruguay para Chile. Uruguay para Chile, me parece, ¿no? Déjame volver acá para nuestra cámara. Yo puedo buscar acá, perdón, yo puedo buscar acá exactamente los detalles. Me gusta traer los detalles ciertos exactamente para que no hagan confusión. un team uruguayo de rugby, de fútbol, se pasó en el año 1972, octobre, 13, en los viernes, 1972, 45 personas en un vuelo que iban de Uruguay para Chile. En el camino tenían que pasar por la cordillera de los Andes, las montañas altísimas. El avión hizo un camino mal, al vez de empezar a hacer el pozo en Chile, empezó a bajar sobre las montañas de las cordilleras de los Andes y tuvo un accidente terrible allá. Una grande parte falleció, murió, en el choque de la aeronave en la nieve. Había nieve allá, una temperatura muy pequeña. Al final de las cuentas, de los 45, solo 16 sobrevivieron en el final. La historia de la sobrevivencia de ellos es una de las historias más increíbles que yo leí en mi vida. Pero, la parte que nos interesa es que dos de los hombres que estaban allá decidieron que el único camino para salvar todo el grupo es caminar en la dirección reta, pasar por una montaña súper alta que había delante de ellos, subir hasta arriba y de allá arriba podrían encontrar del otro lado ya mirar el Chile y ahí llegar hasta el Chile y pedir ayuda para resguardar, para salvar sus amigos. Y los dos que se fueran, ¿cómo se llamaban? Acá no traje el nombre, pero había dos. Antonio Parrado y Canessa. Oh. Y son uruguayos. Uruguayos. Parrado y Canessa, ¿no? Y Canessa, sí. Canessa es un doctor de corazón. Sí, doctor. Y Parrado ha tenido programas de ciencias naturales, pero ellos dos se dedican mucho a dar charlas inspiracionales en todo el mundo, son muy famosos. Esa es una historia súper famosa, pero voy a decir para ustedes, la peor cosa que se puede hacer es mirar la película. La película es solo acción, Hollywood, nada. Si quieres comprender un poco mejor, hay algunos documentarios muy buenos sobre eso, eso es más profundo. Y comprender mejor todavía, hay un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, que ese es un libro increíble, que conoceré el libro, se puede comprender no solo lo que pasó físicamente, también psicológicamente dentro de la gente. Y dentro de unos documentarios que se pasaron, parece la BBC o National Geographic de BBC, me parece, está escrito que ellos subieron la montaña, llegaron hasta arriba por milagro, hay que leer el libro para comprender cómo llegaron, por una altura terrible, con una presión súper alta, temperatura súper baja, no había vestimiento, nada, llegaron hasta arriba y y de allá cuando llegaron arriba, miraron adelante y no encontraron nada, había solo nieve todavía, había kilómetros y kilómetros de nieve, en todo el horizonte solo había nieve todavía. y me parece que Canesa dijo para parrado en aquel momento, nos dijo, mira, vamos a morir y él dijo, puede ser, pero vamos a morir caminando y no acá, como quien diciendo, hacemos nuestro esfuerzo hasta el final y caminaron, caminaron, al final de las cuentas, una historia fantástica, no voy a entrar a toda la historia que es una historia que puedo contar durante dos horas acá, mi familia ya no quiere más escucharme la historia, tantas veces ya conté acá, hizo exemplos de la historia que ya no me quieren más escuchar. Así que, pero cuando estaban arriba, en un documentario, se lo cuenta Canesa, el médico, Canesa, ¿no se llama él? Sí, Canesa, Canesa es el médico. Canesa, sí, lo cuenta Canesa, y está con su hija, en un documentario, hicieron una excursión para visitar el local donde estaban, en el verano, no en invierno, obviamente, y llegaron allá, y él miró a la montaña allá arriba, donde llegaron, y dijo, no me acredito que lo subí hasta arriba. Y él dijo para su hija, mira, sepas usted, que en aquel momento, allá arriba de la montaña, cuando se quedamos deitados, descansando, aguardando el día siguiente, yo miré para las estrellas, y sentí por la primera vez, la presencia de Dios. y la chica lo preguntó, ¿por qué? Y dijo, porque, cuando estás allá arriba, en la montaña, mirando las estrellas, y miras por vuelta, y hay solo hilo, y nieve, y nada más, y sientes que no hay nada que puede ayudarte, te sientes que la última cosa que tienes que puede ayudarte, es Dios. Y en aquel momento, no confías en nada, no confías en tus amigos, no confías en tu cuenta bancaria, cuánto dinero tienes guardado en tus economías, no confías en el gobierno, no confías en los médicos, en los doctores, en nada. Tienes solo usted, y las estrellas, y te miras las estrellas, y te recuerdas que hay una fuerza sobre usted, que sobre ella, usted tiene que vaciarte, y tienes que apoyarte frente a ella. Así dijo él, a mí me quedé muy emocionado con las palabras, porque es verdad, en la verdad, nosotros vivimos en un mundo hoy en día, que confiamos, vamos a decir, si somos tariquín, 90% en Dios, 10% en nuestro dinero, en nuestra casa, en nuestros amigos, si pasa algo, alguien puede ayudarme, si pasa algún problema, voy a ir a un médico, si pasa, pero no creemos 100% solo en Dios. Y eso exactamente lo que lo trajo Rabishimu, que quiere decir, cuando tu vida va a estar delante de usted, como estaba con Canesa en la historia, quiere decir, que usted siente que está frente a Dios, y solo frente a Dios, ahí entonces vas a descubrir tu profundidad verdadera, y esa es la parte más íntima, la profundidad de toda la idea de redención de la humanidad. Cuando la humanidad va a ser capaz de volver a sí misma, y mirar frente a Dios y sentir, no hay más nada en Odmilvadon, no hay más nada fuera de Dios. Eso lo sintió Rabishimu en Bariojai cuando estaba en la caverna, cuando no había nada, cuando estaba solo él, su hijo, las plantas que había allá, la agua de la fuente, los romanos lo buscando, no hay nada que pueda ayudarlo, y él siente que está solo con Dios, allá llegó a este nivel. Por un lado puede parecer una maldición, por otro lado, es una bendición de conexión profunda frente a Dios. Y por eso lo dijeron, eso lo dijo Eliao Navi, esta es la base, este es el pasuk donde está escondido el segredo de la geulah, de la retención final. Entonces, lo que hay que aprender Rabishimu en Bariojai es conectar con esta idea, intentar el máximo posible sentirnos a nosotros mismos como dependientes 100% de Dios, nos entregar completamente, solo confiamos en Dios, hay que hacer nuestros movimientos, y eso Rabishimu comprendió cuando salió Damiara, hay que cosechar, hay que plantar, hay que coser, hay que trabajar, pero mantenerse todavía confiando 100% que estamos como canesa en la montaña, solo frente a Dios, hay estrellas y usted. Haces tú esfuerzos, Dios va a bendecir tus esfuerzos. Me parece que ya pasamos un poco del tiempo, si hay preguntas también acá, tanto en YouTube como en Facebook como acá también la gente acá en el Zoom, están invitadas, hay acá Candy Herrera también, alguien me escribe acá, tenía que sobrevivir, es su nombre del libro, Head to Survive, que hay en español el libro, me parece Candy, que es el libro, Candy Herrera, me parece que es el libro escrito, hay algunos libros, unos libros fueron escritos por los propios sobrevivientes que escribieron y un libro fue escrito en el comienzo con un entrevistador que entrevistó a todos y también pasó por una, como decir, una autocrítica de cada uno que dieron la permisión que las cosas sean publicadas. Yo leí dos libros, en la verdad, uno que escribió el propio, uno que se llama La sociedad de la nieve y el segundo que escribió me parece, Correra, ¿cómo se llama? Canessa. No, no Canessa, el segundo. Ah, Parrado, el de La sociedad de la nieve creo que fue en el que se basó la película. Sí, La sociedad de la nieve, así se llama el libro en portugués cuando leí, fue escrito por un entrevistador y Parrado escribió un libro también separado de él. A mí me gustó más el libro de La sociedad de la nieve que fue muy escrito de una manera un poco más, ¿cómo se dice? De fuera, objetiva, frente a todos. Me parece que está más bien escrito, pero todo es válido más una vez para comprender más una vez. La idea es intentar comprender cómo se puede llegar a un nivel de creer 100% a Dios. Obviamente hay historias también, no menos fuertes también, que el pueblo de Israel pasó. Solo lo trajo para un ejemplo porque me lembré de la historia de cómo se sentió el hombre frente a una montaña grande, tanta nieve fuera de nosotros. Me parece que la misma situación que sentimos hoy en día, tal vez, tal vez, tal vez, no hago contras de Dios, pero tal vez, tal vez, tal vez, tal vez la corona viene un poquito también a agregar al mundo también un sentimiento de que, ok, dependemos 100% de Dios, ojalá que Dios nos ayude, porque nosotros no tenemos ni medicamentos, no sabemos lo que hacer, que vamos a hacer un soro, un antivirus, va a llevar más de un año para hacerlo, ojalá que Dios nos proteja, hacemos nuestro camino, nuestro trabajo acá en el mundo, pero al final de las cuentas estamos frente a Dios completamente, Bezrat Hashem, que Rabi Shimon Bar Yochai sea, el mérito de Rabi Shimon Bar Yochai nos lleve Bezrat Hashem en poco tiempo para la Geulah, la redención final de nosotros y de la humanidad también. Gracias para todas. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias, Rab. Leitra Ot. Laksameach, se puede decir, porque no es un hat, Laksameach, ¿qué? Laksameach. Laksameach. Perfecto. Leitra Ot. Para chicas le paso el próximo link.